Solo quiero darte un beso Amarte como te amo es complicado Eso es, que se sienta bien fuerte Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro es tan prohibido Tocarte como quiero es un delito Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagará el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Como dices, solo quiero, eso es Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias No, no Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagará el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Otra vez, solo quiero Síguelo, síguelo Y regalarte Qué lindo Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada No te falte nada Bueno, ahora me gustaría ver a todo el mundo Moviendo la cintura bien rica Quiero que no te falte nada